Hola emprendedores, se han preguntado qué son las aplicaciones y cómo pueden utilizarse en los negocios en línea. En esta ocasión, Negocios Digitales te comparte conceptos y herramientas digitales para los emprendedores. Una aplicación móvil o una app se refiere a una aplicación informática para dispositivos móviles como por ejemplo una tablet o un smartphone. A continuación, te compartimos cuatro herramientas digitales para emprendedores. 1. Canva. Si todavía no cuentas con el presupuesto para contratar los servicios de un diseñador, puedes recurrir a la inversión gratuita de esta herramienta. Con ella podrás generar en pocos minutos diseños atractivos que pueden ser publicados en línea. 2. Scanner Pro. Imprescindible para realizar en segundos una copia digital de cualquier documento, desde una identificación oficial hasta un recibo o factura. 3. InShot. Con esta app podrás agregar filtros, música, efectos, recortar clips, cambiar el formato del video, modificar la velocidad del video, entre otras muchas funciones. 4. HotSuite. Si tú mismo manejas tus redes sociales, esta herramienta es de gran utilidad para no volverte loco. Te permite gestionarlas todas desde un mismo lugar, así como programar mensajes. Ahora sí aplica estas herramientas digitales para hacer crecer tu negocio en las redes sociales. 4. HotSuite. Si tú mismo manejas tus redes sociales. 5. HotSuite. Si tú mismo manejas tus redes sociales. 6. HotSuite. Si tú mismo manejas tus redes sociales. 7. HotSuite. Si tú mismo manejas tus redes sociales. 7. HotSuite. Si tú mismo manejas tus redes sociales. 7. HotSuite. Si tú mismo manejas tus redes sociales.